¿Qué es el Comité de Patentes? Tenemos mucha relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para tratar problemas que se presentan en cuestiones administrativas y cuestiones de examen de fondo. Este es un incentivo para poder resolver la mayoría de los problemas y malos entendidos que existen entre la parte del Instituto y la parte de los agentes de patentes. Mi nombre es Miroslava Cisne y soy la actual presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión de nuestra asociación. ¿Y por qué decidí participar en este comité? Porque considero que en nuestra sociedad actual, así como en la asociación, debemos implementar mejores prácticas en favor de todas, todos y todes. No debemos olvidar que la propiedad intelectual es un derecho humano y por ello son temas que tenemos que poner sobre la mesa para que sigamos siendo el gremio punta de lanza en Latinoamérica respecto a propiedad intelectual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio Espejo, soy presidente del Comité de Trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en AMPI. Mi principal interés de formar parte de este comité ha sido el conocer acerca de temas relacionados alrededor de la propiedad intelectual y las tecnologías de la información y por otro lado aportar mi conocimiento y mi experiencia al grupo y llegar a las metas de este comité. Hola a todos, yo soy Fer Díaz, soy la coordinadora del Comité Contencioso junto con Javier Jadad como presidente y la razón por la que decidí ser parte de AMPI y de este momento junto con Javier fueron dos en específico para mí. La primera fue porque Javier y yo habíamos trabajado en varias cosas anteriormente en temas de AMPI y considero que habíamos generado una muy buena relación y tenemos buena química para generar trabajo juntos. y él me invitó a ser parte de su equipo y eso se me hizo increíble. De la mano, considero que la asociación debe de tener un ponche y debe de generar cosas nuevas y diferentes para que tanto la propiedad intelectual como el gremio tenga un peso significante en el país. Y considero que el trabajar con Javier y en su momento tomé la decisión por eso, porque él creo que también considera o comparte esto junto conmigo. Entonces esa fue la razón principal. Hola, ¿qué tal? Soy Israel Jiménez, actual presidente del Comité de Patentes de AMPI para este bienio. Y en esta ocasión estoy dando mi respuesta sobre la pregunta generada y que está referida a por qué decidimos ser parte de este comité. Quiero manifestarles que para mí ha sido muy grato y muy importante en mi carrera profesional ser parte de este grupo de expertos porque hemos generado un ambiente muy agradable, muy armónico y muy profesional para dar respuesta a todas esas dudas que se tienen en esta materia. Específicamente de los inventores, de las instituciones, de las universidades que se acercan a estos profesionales a través de sus despachos o a través de la misma AMPI. Yo decidí unirme al Comité de Asuntos Regulatorios porque lo vi como una gran oportunidad para lograr que la universidad tuviera un acercamiento a los asuntos regulatorios y se diera cuenta que es una materia que existe relacionada con temas de propiedad intelectual, que no son materias totalmente ajenas o limitadas a un nicho específico como en ocasiones se ve. Y al contrario, con los cambios que hemos visto que se suscitan en nuestras materias, se ha visto más marcada la relevancia que existe y la convergencia que hay entre las mismas. Con lo cual, obviamente, enriquecemos nuestra práctica. Yo me uní al Comité ya que estoy convencido que una adecuada protección de la propiedad intelectual y en particular de las patentes es algo fundamental para el desarrollo económico del país. Asimismo, creo que como gremio debemos estar unidos para fomentar mucha protección y hacer lo posible para garantizar que se hagan valer estas figuras jurídicas. ¿Por qué decidí formar parte del Comité Bajío? Bueno, como seguramente muchos de ustedes sabrán, el Bajío es considerada una de las zonas de mayor dinamismo económico en México dentro de los últimos años. Es una zona de mucho crecimiento tecnológico y cultural y a la que además le debo mucho y le tengo mucho cariño. ¿Qué mejor que trabajar de la mano de una gran asociación como ANPI con el apoyo incondicional que he recibido tanto del Consejo Directivo como de mis colegas de los otros comités para lograr sensibilizar a los empresarios locales para lograr sensibilizar a los empresarios locales sobre la importancia y la protección de sus activos intelectuales? Y el estudio y difusión de la propiedad intelectual en general, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito académico, la verdad es que ha sido gracias al apoyo de mis colegas de otros comités y del Consejo que hemos logrado un gran avance en este tiempo. Y pues aprovecho este medio para agradecerles mucho. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Erick Pérez Caballero. Soy coordinador del Comité de Asuntos Regulatorios del ANPI. Y bueno, ¿por qué decidí formar parte del comité? Realmente me parece una muy buena opción para trabajar en pro del gremio, para compartir diversos criterios con colegas, incluido el intercambio, y lo cual me ha permitido aprender mucho de todos ellos y lo mejor de todo, que es conocer excelentes personas. Bueno, decidí formar parte del Comité de Derechos de Autor. Primero porque tuve extraordinarios profesores en mi alma mater de propiedad intelectual en la UNAM. Y bueno, porque ahora he tenido la oportunidad de conocer extraordinarios colegas, extraordinarios abogados, brillantes juristas con quienes he podido compartir puntos de vista, criterios, decisiones, eventos, una gran cantidad de eventos que hemos podido realizar a lo largo de estos cuatro años, en donde además me ha tocado dirigir primero como coordinador y después como presidente aprendiendo de los anteriores presidentes, que además extraordinarios, extraordinarios abogados, ha sido para mí una gran oportunidad de desarrollo profesional y estoy muy agradecido con nuestra querida asociación porque de verdad tiene uno una gran oportunidad al momento de formar parte de esta gran plataforma legal. Gracias.